Sabes cómo hice dos páginas web el mismo día que desde el día uno me estaban generando ingresos y no pagué nada ni por el dominio ni por el hosting ni nada lo único que hice ni ningún web developer ni cosas de esas lo hice yo es wordpress súper sencillo porque ahora con el tema de los bloques es bastante sencillo te voy a enseñar a cómo lo hice paso a paso súper fácil y lo más importante no pagué nada y empecé a ganar dinero desde el minuto uno quieres aprender cómo lo hice vamos a ello y antes de empezar amigos para aclarar yo no soy ningún experto en webs no soy ningún marketer digital especializado en fan el página web landing page no sea soy un copywriter me dedico a hacer textos persuasivos para que la gente compre mi canal va sobre mejora de relaciones sociales ventas pero no webs entonces nestor porque está grabando este vídeo pues porque amigo mucha gente quiere saber cómo tener su página web rápida en un día te voy a enseñar cómo puede tener dos el mismo día y además porque no todo el mundo puede estar pagando las mensualidades del hosting y los 12 euros al año del dominio que sí es muy barato pero hay gente que ni puede y no quiere seamos sinceros no quieres pagar yo tampoco entonces esta es la página web de quiero mejorar que es la que tengo para el canal la comunidad donde perteneces tú y espero que lo pertenezca que por cierto quería darte las gracias porque es que como puedes ver hemos llegado ya los 1240 estamos subiendo a 20 por por día y estoy bastante contento amigo de que me hayas ayudado a conseguir esto pensaba que íbamos a conseguir mucho menos el primer año pero bueno y todavía no ha terminado así que vamos a ver si conseguimos ahora los 2000 bueno esta es la página web como puedes ver tiene inicio te quiero enseñar que veas que la página web está bien tienes un blog donde sube el contenido que tú quieras subir esto te sirve para todo una página web de de yates barco lo mismo aviones cocina en casa animales lo que tú quieras puedes crear una página web totalmente interactiva súper bien ningún problema links de todo amigos o sea y la segunda que es la que más estoy usando ahora por cierto te dije que las dos me estaban generando ingresos desde el día uno como puedes ver aquí en quiero mejorar para ti estoy vendiendo consultorías y en la segunda que es la de néstor rodríguez que soy copywriter como te dije vendo los servicios de copywriting aquí puedes ver o sea una página web como cualquier otra puedes poner archivos para descargar fotos contactos formularios mil cosas lo que a mí me gusta hacer las más sencillas pero me refiero no vas a gastar nada la mejor página web el mejor hosting la máxima rapidez es que no me va con la que esto no lo tengo hostia en mi casa ni nada o sea date de tonterías esto es súper rápido súper sencillo ok entonces este es un post del que mucha gente no te habla y no te van a hablar porque no les interesa mucha gente va afiliados y les interesan que te gasten dinero a mí no yo no estoy ganando nada de dinero nadie me está pagando nada por hacer esta promoción que no es una promoción pero te lo estoy enseñando entonces este host literalmente te hostea el sitio web que tú tengas el que tú crees totalmente gratis no pagas nada es brutal sabes cuánto me gasto yo al mes en gestionar mis dos páginas web por el hosting estar abierta 24 7 sin ningún tipo de problema ni la 00 euros cero céntimos no pago nada sabes cómo con lucu host y te voy a enseñar cómo mira ya está me parezco un vídeo de wix de estos de que te salen siempre delante de los viejos pesados siempre quieres aprender a cómo construir una página web ganadora sí obvio obvio quiero pues mira los ojos aquí puedes ver que tiene diferentes de los hostiles ssd hosting web son más baratos el ssd es mucho más rápido por eso es más caro 47 11 pero en esto no me diste que va a ser gratis si aquí está el truco claro ellos te enseñan con lo que van a ganar dinero no les interesan que sepas que hay uno gratis hace scroll vienes a la parte de abajo es un secreto que vamos me tienes que estar dando un me gusta como mínimo y estar suscribiéndote a quiero mejorar por cierto este es el único vídeo que he grabado creo yo sin mi camisa de te quiero mejor vale atento aquí hosting hosting gratis guau literalmente haces clic hosting gratis no te lo voy a estar leyendo porque literalmente te voy a dejar el link abajo en la descripción vas a darme un me gusta dejarme un comentario y vas a hacer clic en el link para suscribirte obviamente si no lo estás unirte a la comunidad y vas a darle clic en el link y vas a venir aquí lo vas a leer tú detenidamente porque es que no hay nada que leer en verdad no hay nada que leer pero si lo quieres leer lo lees cuando te lo voy a leer yo literalmente no pagas nada o sea estas cosas si es una persona que te lo está diciendo y no lo hace mira registrarte aquí tal pimpán te creerás que te quiere robar el dinero que quiere tus datos mirad nada o sea tengo mi página web con estos dos páginas web lo estoy usando yo actualmente ya no puedo decirte lo más claro es imposible lo uso yo a día de hoy no he tenido nunca ningún problema lo bueno está gestionado por gente en españa si hablas español te lo van a solucionar el problema en cualquier momento creo que solamente tuvo un problema una vez al principio la primera página web pero era porque yo tampoco sabía hacerlo y le abre al soporte y me llamaron me contactaron por correo o la verdad le faltó venir a mi casa a invitarme a un café a mí en mi propia casa lucu host sitio gratis recuerda hacer scroll a la parte de abajo en hosting gratis ok y tiene limitaciones por algo es gratis y las limitaciones no son nada más y nada menos que no puedes petar de información en la página web o sea tengo un huevo de texto un huevo de imágenes un huevo de mil cosas montones ya no vas a pagar nada pero no lo puedes petar si lo quieres petar de imágenes para algo pero si no quieres aquí lo lleva totalmente gratis el único problema que no puedes subir un montón de contenido en 4k mil cosas me de un montón de texto de un montón de imágenes pero no subo vídeos en 4k no hay ningún problema totalmente gratis sencillamente en subas vídeos en 4k realidad virtual ok lucu más totalmente gratis paso número 1 es el hosting en verdad el 2 primero el dominio y el dominio es que ni me voy a detener o sea no te voy a hacer perder más tiempo tienes un montón de cosas que hacer tienes que empezar a hacer el lucu host tienes que empezar a pillar tu dominio gratis tienes que empezar a construir tu página web hoy mismo totalmente gratis totalmente rápido cuando te pregunten dónde lo hiciste les manda este vídeo a tus amigos ya tus clientes hombre mira tienes un montón de blogs de páginas web de sitios web que te dan un año gratis de dominio incluso te dan toda la vida gratis con el dominio y después a partir de eso sabes cuánto es wow supongo que serán un millón de euros al mes 66 euros creo que esos 12 o sea 10 euros al año crees que esto es un gasto literalmente con una página web puede estar ganando miles y miles y miles de dólares al mes de verdad 10 euros al año te parece un problema independientemente es que gratis cero euros por un año y hay otros sitios que te están dando el dominio totalmente gratis o sea todos estos sitios no te los voy a leer pero funcionan porque funcionan porque lo hago yo es que no te estoy diciendo algo que haya hecho un amigo de un amigo de una que lo hago yo mira nuestro rodríguez puntocom el dominio quiero mejorar puntocom con https todo perfecto no he pagado nada todavía nada cero estas empresas han ganado cero conmigo tengo todos los links de interés y te voy a dejar algunos más que no te enseñaron este vídeo para que tengas todos los links y todo lo que necesites en la descripción de este vídeo un vídeo rápido un vídeo sencillo dominio host gratis como hacer la página web la página web es súper sencilla te metes en tu página web te metes en el wordpress te metes aquí y aquí empiezas a crearlo literalmente todo pero es que te cargue porque literalmente es un montón de cosas abiertas y mi vecino está tardando de verdad tenía que ser hoy hoy tenía que llegar al centro de la tierra y aquí lo creas todo entradas en los sitios de blog que en esta página web yo no tengo puesto el blog lo tengo que lograr y páginas creas tus páginas perfecto sin ningún tipo de problema todo gratis es que gratis gratis le das a inicio y aquí lo puedes configurar todo es súper sencillo sin plugins raros sin empresas raras sin nada lucos hosting gratis mes a mes cero euros no pagas nada parte de abajo hosting gratis dominio gratis tienes un chorro de empresa web que te lo hace y luego hacer tu página web más gratis todavía no pagas nada todos los links en la descripción recuerda amigos déjame un me gusta únete a la comunidad me lo merezco y me lo merezco te acabo de dar todo gratis no haces nada y venga aún está la comunidad me gusta dejar un comentario y ponte ya manos a la obra crear tu página web y a vender y hacer cosas hombre a ganar dinero y si necesitas ayuda con las ventas ya sabes dónde encontrarme quiero mejorar puntocom una sombra más aquí en el mismo canal somos amigos de un comentario y nos vemos compañeros post data que casi se me olvida aquí te dejo la serie de ventas de alto calibre para que aprendas a vender lo que sea a quien sea y aquí tengo la lista de beta a alfa si quieres mejorar tus relaciones sociales amigos ahora sí nos vemos en el próximo vídeo espero que te unas a la comunidad de una esta gran familia y nos vemos